Para mañana, traigan un dibujo de cómo se imaginan que sería la mezcla entre mono y humano. ¿Qué somos? ¡Eres el amor perdido de verdad! Sus dibujos son muy originales. ¿En qué clase de monstruos se inspiraron? En la mamá de Petit. Todos tienen su traje de baño, ¿verdad? ¡Sí! Yo no voy a meter la cabeza abajo del agua porque no quiero que me entre agua en el cerebro. A los perros nunca se les moja el cerebro y por eso son tan inteligentes. ¿De dónde sacas esas cosas, Petit?